¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Game 13 Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. En este vídeo te presento un nuevo capítulo de Zelda Ocaína of Time Randomizer. En esta serie intentamos superar el ultramítico Zelda Ocaína of Time, pero con un mod que hace que todos los enemigos, dropeos y sobre todo los objetos que obtenemos a lo largo de la aventura estén cambiados de lugar de manera aleatoria, lo cual va a hacer que tenga que tomar rutas alternativas y buscar hasta en el último rincón del juego para poder seguir avanzando. Ya os adelanto que esto va a generar muchos momentos muy divertidos y locos, lo que me van a hacer sudar la gota gorda, así que os pediría que le dieseis caña al botón de like, a ver si podemos llegar a los 30 likes por vídeo. Seguro que podéis hacerlo. También recordaros que por favor os suscribís al canal si no lo estáis aún y que tenéis activa la opción de haceros miembros del canal, por si queréis apoyar al canal de manera más directa. Dicho esto, no me rollo más, así que que comience el vídeo. Gente, estamos aquí en un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time Randomizer. Estamos aquí en esta serie tan loca, tan divertida y que tantos quebraderos de cabeza me están dando, pero ya sabéis que ese quebraderos de cabeza para Johnny es diversión para el que ve los vídeos, así que espero que hoy sea lo mismo, ¿no? Es para hacer un recuento y también para acordarme yo un poquito de lo que hicimos en los anteriores capítulos, pues nos logramos hacer mayor, es decir, ya podemos acceder a bastantes más zonas de Link ya adulto y pudimos ir a algunas zonas como por ejemplo el templo del bosque, que lo estuvimos explorando bastante, pese a que hay algunas zonas que todavía no podemos llegar porque todavía no tenemos algunas llaves. Exploramos también el rancho Lon Lon, aunque no logré ganar a Ingo, con lo cual no pude llevarme Epona y exploramos a ver un poquito por encima pues las cositas que se nos iban a viniendo a la mente así rápidas. Así que hoy pues tendremos que seguir dando vueltas. Sigo sin tener la espada, lo único que tengo es el cuchillo del gigante, es decir, tengo la espada que nos da Medigoron en el juego original que se rompe a dos golpes, con lo cual realmente todavía no nos vale prácticamente nada, pero en un momento dado nos puede venir bien. Lo bueno es que siendo adulto lo que sí tengo es el arco y el gancho, puesto que el gancho sí que lo encontramos, lo cual hace que esté bastante más protegido que cuando era Link niño, que con Link niño la verdad que menudo, menudo, menuda cosa más horrible. Vale, pero en cambio pues con Link adulto pues vamos bastante más protegidos. Menuda liada que hay aquí, menuda liada que hay aquí. Vale, ¿para dónde vamos chicos? El del garote esta, sí, 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 qué bonita zona. Sí, no sé si ir, no sé si intentar sacar a Epona, tengo 84 rupias, vamos a intentar sacar a Epona, sí. Es que además sacar a Epona nos permite ir a Gerudo y nos permite ir principalmente a Gerudo, que es lo que más nos abre. Yo creo que no es mala idea intentar sacar a Epona. Ya lo intentamos otra vez y pues esta vez jugando bien, teniendo manos, pues yo creo que podemos conseguirlo. Epona si te ahorras camino, sí. Tienes la canción y la canción de Epona, sí. La única canción que nos falta de las seis principales es la del sol, que la verdad que nos venía muy bien. Pero esa es la única de las seis primarias que no tenemos. Y luego de teletransporte tengo dos, tengo la del lago Ilia y la de Kakariko. Así que de momento pues vamos a, yo creo que podemos hacer eso. Puedes hacerlo de los poes gigantes, la canción del sol no sale nunca pronto. Perfecto. Vale, no sé si he venido muy temprano. No sé si a lo mejor ya todavía no está aquí Ingo. Ah, mira, sí, sí está. Vale, perfecto. Dice, fío, te lo digo yo que he jugado al vídeo de Random Night, la canción del sol siempre sale tarde. Vale, paga media rueda y se pone a montar, que sí, que ya me puede. No quiero tu explicación de mierda. Vamos. Vale, a ver. ¿Cómo era la de Epona? No me acuerdo. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida las canciones, tío. Mira que de pequeño me ha sabido todas de memoria, eh. Pero ahora se me olvidan completamente. Arriba, izquierda, derecha. Vale. A ver. Arriba. Izquierda, derecha. Que venga Eponita. ¿Dónde está Eponita? Aquí está. Vale. Sube, Link. Vale. Vamos a intentar coger alguna rupia. Vale, o no. O no, porque Epona no quiere. Bien. Bien. A ver. Chiquito, Macareno. Están mejorando. Voy a dar una pequeña carrera conmigo. La vuelta a correr con ese caballo. Hagamos una apuesta. ¿Qué me dice 50 rupias? Qué cabrón es carero, eh. Cabrón es carero, tío. Vale, a ver. La primera carrera es fácil. O sea, técnicamente la primera carrera es bastante fácil. Es la segunda en la que hay que tener más cuidado. Que tampoco es que digas que es ultra complicada. Pero hay que saber administrar bien. Y sobre todo en las curvas, a levantarle. Vale, fácil. La primera es fácil. La mitad de tu monedero por correr contra mí. La verdad que me vendría bastante bien tener más monedero, eh. No estaría nada mal de tener uno más grande. Vale, si es una gran carrera que quería esta mi acción. Oye, tú, ¿qué tal la otra carrera? Si tú ganas, te podrás quedarte con el caballo. Y ahora viene la importante. Espera, dices que es fácil. ¿Acaso quieres una carta? Hombre, a ver. Cada vez que diga que algo es fácil, me voy a tirar una carta. ¿De qué me sorprende? Vale, a ver. Lo importante es que no nos cierre. Y que no se nos acabe la zanahoria. Vale. Ahí. Viene bien. Venga, va, va, va. ¿Ves? Si todo era estar concentrado. Todo era estar concentrado en los caballos. ¿Qué pasa con ese caballo? ¿Esa sepona? ¿Cómo conseguiste tomar ese caballo salvaje justo en mis narices? Iba a regalarse la gran ganondor, pero la posté en las carreras y lo perdí. Rayos. Y como te lo prometí, te daré el caballo. Aún así, nunca te dejaré salir del rancho. Ahora que tenemos en primer plano a este men. Que por cierto, si os fijáis, le sale el pelo por el cuello. Ahora que tenemos en primer plano a esta aberración del más allá. Es... Waluigi es iliano, chicos. O sea, Wario y Waluigi son ilianos. A mí que no me engañen. O sea, si esta aberración de la creación es un iliano. Al igual que Link. Al igual que Talon y Malon. Waluigi es un iliano. Este es hermano de Waluigi o algo así. Tengo al Waluigi caro. Sí, sí, sí. O sea, a mí que no me engañes, tío. Es el Choca si se deja ese bigote. Si el Choca se deja ese bigote, sería ese men. Vale. A ver, ahora la movida está en que nos encierran aquí y no podemos hacer nada. A menos, claro, que simplemente cojamos carrerilla. Y saltemos la barra. Y saltamos la valla. Qué buena pinta. Oh, mira. Mirad que cena más chula ha hecho Rino. Os lo pongo aquí en... Os lo pongo aquí en grande. ¿Eh? Estilo japonés. Con salsa katsukurri, pollo y arroz. Huele que alimenta, ¿eh? Sinceramente huele que alimenta. Dicen por aquí, ojo, pintaza. Sí, sí. La verdad que sí. Rico curry. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya tenemos a Epona, chicos. Ya tenemos a Epona. Vale, a ver. Con Epona se nos liberan un par de cosas. La primera es el poder capturar a los grandes poe. Que por cierto es algo que siempre se me da como el culo. Y la segunda es que con Epona podemos acceder, aún sin el gancho largo, a Gerudo. Con lo cual puede estar bastante bien. Dice, ahora Link niño y ver que sale por la noche. Eh... No entiendo. Bueno, mira, podemos talar los árboles. ¿Te refieres en el rancho o los enemigos randomizados? Ah, vale, vale, vale. Ya sé, ya sé a qué te refieres. Pero ¿cambia algo el hecho de que tengamos Epona para Link niño? Yo creo que no, ¿no? No cambiaba nada. Ah, vale. Que lo que quieres es que haya descontrol. Que no es por el... La verdad que no entiendo por qué con Link niño hay enemigos en la espladera de Hyrule. Y en cambio con Link adulto no. La verdad que es algo que no me entra en la cabeza. Vale, las... Los agujeros de las rocas que hay por Hyrule no cambian entre niño y mayor, ¿no? Es decir, por ejemplo. Yo sé que de niño esa piedra que hay ahí era un agujero que llevaba algo. Pero creo que al ser adulto no cambian nada, ¿no? No, nada, vale. Pues, pues vamos a Gerudo. Vamos a Gerudo ya que estamos, ya que es lo que hemos abierto con Epona. Pues vamos a Gerudo. Y ya os digo, si nos encontramos algún Poe grande, pues eso que nos llevamos. De paso. Que ya os digo que eso es algo que siempre se me ha dado como el culo, ¿eh? Vámonos. No se me ocurre para que 7 años todos vayáis a armar justo en esa zona segura segura. Ya, es curioso. La verdad que es que es muy curioso. Vale. Vámonos. Con Epona podemos hacer aquí. ¡Eee! Mira que épico queda como saltas con Epona, tú. ¡Ja, ja, 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 ja! Que épico queda el saltar con Epona. Vale, a ver. Aquí este men te daba algo si le dabas la sierra. Claro, pero no tengo la sierra. Bueno, así que en el momento no nos vale. Y luego aquí de mayor creo que ya simplemente sería ir a la propia Gerudo y buscar algo. Aquí creo que había un hoyo o algo así. ¿Puede ser? Ah, mira, una escultura. Lo que sí hay es una tula. Oh, mira, una llave. ¡Qué bien! Una llave del templo de Espíritu. ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! ¿Será por aquí? La canción... Me está diciendo Fyrion que es con la canción de las tormentas. Vamos a ver. Es que ¿sabes qué pasa? Que supongo que debería salir... Me la aviso del Rumble Pack, pero no me sale. Y yo juraría que era por aquí, ¿no? Juraría que era por aquí. Ah, mira tú. ¿Ves? Yo recordaba esto también. O sea, además de que me habéis puesto en el chat, yo lo recordaba. ¡Hostia tú, estafadores Deku! ¡Me cago en Dios! ¡Estafadores Deku! ¡Deku, estafas! ¿Esois tontos o qué, tío? Al final me tengo que cabrear. Toma ya, hombre. A ver. A ver. A ver que me vas a estafar. Tú ganas. Gold, escultura, token. 25 rupias. No. No quiero gold, escultura, token. ¿Y tú qué me vendes? ¿Palo? Me quiere... Es muy estafador. Me quiere vender un palo por 35 rupias. Hostia puta, chaval. El palo maestro. Compáselo que no tiene ninguno. Sí, 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 sí. Me cago en Dios. Vale, ahí hay algo que se rompe con bombas. Creo que no... Creo que no cambia nada, pero por si acaso lo voy a dar. Lo voy a... Lo voy a reventar. Muy bien, es... Es magnífico. Esto es el martillo que hace falta. Y luego por aquí creo que de momento ni nada más, ¿no? Porque aquello no lo puedo romper. Eso creo que... Esa caja ya la vimos de niño. ¿Qué dices? Cállate. Y luego... Creo que la cueva de la catarata puede ser... En la catarata había una cueva, ¿no? ¿Puede ser? O estoy yo flipado. Oh, mira, se caen las piedras. Genial. Y la catarata, que no la miraste. Que he visto el vídeo. Me dijiste que sí. Vale, pues... ¿Cómo llegamos hasta ahí? Sin matarnos. A poder ser. En el pilar, como dice Juan, Sí, ahora cuando salga de noche miramos el pilar. Sí, se puede. Eh... Me tiro. Me tiro y me decodó. Hostia, que hostia me ha dado. Que hostia me ha dado. Ah, este que me cuenta. Hostia, el martillo megatón está en Zora Domain. Ah, bueno. Vamos a verlo. El martillo megatón, ojo. Pues el martillo puede ser interesante, ¿no? Ah, bueno. Pues es una rupia. Veinte amigos ponía. Veinte amigos. Era esa rupia. Vale, pues... Mira, una planta en mitad del agua. Con nudo. Y ya... Bueno, medusas pega. Las medusas está bien. Es una adecuada. Es una planta piraña, nunca mejor dicho. Y otra. ¿Pillaste la tula que sale mayor de noche? He pillado la de... La de debajo del... La detrás de la tienda. Pero tengo que pillar la del... Tengo que pillar la del... Eh... Lo diré. La del... La del pilar. Eso no me da tiempo. Vale, aquí creo que podemos hacer algo, ¿no? Aquí no podemos... No podemos enganchar aquí al tejado. No. No había una... No había alguna escúlpula por aquí de noche. Que no hayamos cogido. Que no sean las de... Las de niño. Porque las de niño sí las cogimos. Pero las de mayor creo que no. De mayor creo que no cogimos nada. Ahí subes con las plantapájaras o con judías. Tengo que hacerlo de la canción de espantapájaros. Puesto que eso sí que lo puedo liberar pronto. Y no lo tengo. Vale, aquí es que creo que no puedo hacer gran cosa todavía. Aquí es que sinceramente creo que no puedo hacer gran cosa. En el árbol gigante hay una arriba del todo. El árbol gigante. Ah, en la allí. Vale, vale, vale. Hostia, pues vamos para allá. A ver si me da tiempo a... A mirar. Fuiste a Kakariko para las canciones... Tengo el gancho normal. No voy a poder, ¿no? Claro, con el gancho normal no puedo. Pues nada, pues... Dejamos aquí post-it, chicos. Dejamos aquí post-it. Ya lo dije... Os he dicho ya varias veces en esta serie. Y de hecho creo que lo estoy demostrando. Que en este juego, por mucho que lo haya jugado mil veces... Me tenéis que ayudar mucho. Porque de verdad hay muchas cosas que se me olvidan. O sea, que hay muchas cosas que no me acuerdo exactamente cómo eran. Bueno, voy a llamar a Epona, ¿no? Vamos a volver a Gerudo. Y esta vez, pues no me tiro por el... Por el acantilado. ¿Epona no venía aquí? Sí, venía aquí, ¿no? Ah, sí, mira. Vale, vale. No sé cómo has llegado desde Gerudo hasta aquí, Epona, pero... Me alegro. Cuentras con el pueblo y comodín del público. Sí. Epona es ACTP. Epona... Epona es mega chuchi jugando al... Jugando al Mario Kart. Epona es tonta. ¿Qué coño te pasa, tío? He pillado un Uber. Los poes salían de día también, ¿no? Pues estoy yo flipado. Yo no me acuerdo. El sensor de YouTube que decían que los jugadores de Mario Kart no tocan pasto. Sí, salen de día también. Por eso digo que yo recordaba que salían de día. Pero me pasa de caro, a saber dónde salen. Es que esas otras. Pues mira, antes hablo. Antes hablo y antes aparece uno por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué le he oído? Antes hablo y antes he escuchado uno. Madre. El caso es que le he escuchado pero no le he visto. Le he escuchado pero no le he visto, ¿eh? Claro, lo malo es que a lo mejor ya no vuelve a salir. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta de que vaya a volver a salir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Le he escuchado y no le veo. ¿Dónde estás? Solo he visto reírse en tu cara. Sí, 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 sí. Básicamente es lo que ha hecho. Qué cabrón. Ha venido, se ha reído dos veces y se va. Qué cabrón. Vale, vale. Bueno, pues nada. Pues sale cuando paso por aquí pero no le veo. Ya aparecerá. Tampoco tenemos prisa. Vamos a ver si podemos hacer algo en el mundo. Tenemos un montón de llaves de la fortaleza esa de los ladrones. Con lo cual a lo mejor podemos avanzar un poco. Vale, a ver. Era en el pilar este, creo, ¿no? La escultura. ¿Verdad? Sí, sabía yo que era algo de esto. Ah, bueno. Mira. Compro. Compro. Pieza de corazón. Siempre está bien. Recuerda que en la caverna de Odongongo hay una llave del templo del espíritu. Pero queda una... ¿No cogimos ya todo de la caverna de Odongo? Oh, estoy yo flipado. Vamos, juraría que en la caverna de Odongo ya cogimos todo. No, nos dejamos una llave. No acordaba yo. Quedan dos tulas. Vale, vale. Ah, es verdad. La escultura que no podíamos coger. Claro, 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 claro. Claro, ahora sí puedo entrar de mayor a la caverna de Odongo, ¿no? Es... Y cogerla con el gancho. Y cogerla con el gancho.